Cambio, piden el cambio, no va más Cambeses Mirá, yo la desconsolado, no me saques Y esto es una decisión del cuerpo médico de Banfield Es una decisión del cuerpo médico de Banfield Centro que se abre, Cambeses Se queda con la pelota y la salida larga de Cambeses A ver si puede aprovechar Rivera, va Rivera, va Rivera Con la pelota Rivera, van 7 en cara contra el área, va Rivera Acción sensacional, lo tiene y está Rivera, Rivera Es un golazo Rivera, ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!